¡Tripulación prepararse para el despegue! ¡Está en marcha el partido! Ha movido Liverpool. Y una pelota. Pocada velocidad, suelta. Pero no va a poder jugar con Isaac, que estaba por el medio. Rápida respuesta del... Ojo con Luis, que va por aquel costado. Ojo con Luis, Robertson tocó, viene para Luis. Aquí está el metegol de Barranca. Díaz, terría el panorama. Parado arriba de la pelota. Suelto otra vez para Luis, centro de Díaz. ¿Quiere Mo? No llega Mo a definir. Reclama empujón, para mí no pasa. Liverpool, Henderson por el medio, Firmino, esperamos. La tiene Luis, la tiene Luis. Marca Willock. Sacó para Miguel. Freno de Almirón, ahí está. Joe Gómez dejó agenda, no se ante cara al centro. Luis Díaz y la diagonal. Por ahora la marca. Tiene que correr del otro lado, tripiado para ir a buscar. Ojo con ese toque porque anda Luis Díaz, nada menos cerca. Mete hasta el final, Luis Díaz, falta en ataque. Quedó la Cels, golpeado. Llegó un poquito tarde Luis, esto está claro. De Alisson Becker. Bueno, recordemos San Máxima también, un delantero explosivo, veloz. Está bastante, ya lo tiene prácticamente fichado. Es el hombre a marcar, es el encargado prácticamente de estar. Rigor para advertir la ubicación en tiempo y espacio. La historia de la Premier League. Indudablemente ese nuevo acero a por Maut. Se viene el Iber. Isaac, en la mitad de los dos delanteros, de los tres hombres que están ahí adelante. Robertson, devuelva para Robertson. Levantó para Luis Díaz, la baja para Henderson. Qué lindo toque, viene para Firmino. Va para Henderson, toca para Luis. Qué lindo, qué lindo. Luis Díaz desató el nudo, tiró para Harvey. Elliot marcó en casi 20. Va Fabiño, buena para Luis Díaz. Plantea el mano a mano, la selva espera firme. Otro capítulo del duelo, unganchá para adentro y va. Cayó la selva Luis, 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 Luis. Mozalá que no puede. Para Henderson, abre para Luis. El mano a mano estará planteado con Trippier. Se viene Luis. Aquí está el metegol de Barranca. La tiene Díaz, soltó a tres para Henderson. Anderano, el pelota para Luis. Luis, Luis, por afuera Robertson. Tiro de esquina. Pegó en Trippier. Será para Liverpool. En cara Firmino, soltó para Luis Díaz. Devuelve para Firmino. Elliot, Luis Díaz. La izquierda para la ocasión. Ad hoc. Ahí va el toque para Luis. Luis, Luis, Luis. No hay arquero. Díaz. Eso estuvo cerca. Estuvo cerca. Hay una nueva oportunidad para el conjunto de Liverpool. Una muy buena jugada elaborada por la mitad. No es habitual ver que se hagan estos enlaces por la mitad. Acuden mucho más a las bandas. Harry Elliot, el que empieza también con esta jugada. El central que ya está de pie a propósito. 800 goles. Ya superó Klopp desde que llegó al lío. Sale. La tiene Henderson. Va para Luis Díaz. Abrió para Ra. Saca Henderson. Ojo con esto. Perú está para que vaya y saca el gol. 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 Va para Van Dijk. Quiere Miguel Almirón. Este es Luis. Transita Luis Díaz. Cambiando de rumbo. Esperando. Por ahora clarifica. Territorio rival. La tiene Van Dijk. El toque de Luis Díaz. Reina Henderson. Contiene Luis Díaz. Cierra. Estar gestándose. Puede estar en estado embrionario. El gol del empate. Luis Díaz que viene. Luis Díaz que piensa. Ya retrocedió. Pasó la línea de la pelota. Todo Newcastle. Para de atrás. Saltando línea rápido. No hay tiempo que perder. Fight Demetri. Una pelota bárbara para Luis. Díaz. 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 Impecable Trippier. La verdad. Impecable barrida de Trippier. Tiro de esquina para Liverpool. En la filtración por ejemplo de Almirón. A Robertson. No hizo falta. Ganó Robertson. El enganche es de Luis. Longstaff. Va para Luis. El metegol de Barranca. Centro. Longstaff saca Robertson. Alexander Isaac hizo otro. Recién estaba adelantado. Bien anulado. Pero la verdad. Resulta penoso tener que anular un gol así. No le dio. Henderson. Luis Díaz. Ya se acomodó Nick Pope en el arco. Luisito abrió para Robertson. Centro que viene. Pope. Y Robertson. La baja queriendo Luis. O que Henderson. Mosalá. Luis. Trapó la cel. Busca a Elio. Ya se está llegando de este lado Robertson. Toque que viene para Firmino. Gol. Gol. Firmino. No salió la pelota toda. Correcto. Luis Díaz. Qué pelota. Metió para Mosalá. Va a llegar por. O no. El egipcio está primero. Mosalá va. Va. De puntín para Firmino. La peinó para Luis. Luis la deja para Mosalá. No tiene perfil. La pisa. Toca Henderson. Sí. Pero marca. La apertura es inmediata porque Luis Díaz está por el costado. Va Luis. Va Luis. Va Luis. Centro de Luis Díaz. Se adelanta. Pegó el salto atrás de Juárez de Cala. Acaba de tocar para Luis Díaz. Se viene el metegol de Barranca. Lo sacudió Tripier. Pero esto sigue. Porque Luis quiere jugar. Es como un trompo. Más lo lían. Más gira. Y más esa, ¿no? Willock. Se quedó con la garra ante Fabinho. Luis Díaz al medio. Puede ser Elliot. Levantó Gómez. Pica, pica Luis. La baja Luis porque lo ve venir a Carvalho. Espectacular. Carvalho. Espera Luis Díaz por el medio. Pelota para Luis. Aquí está el metegol de Barranca. Luis Díaz. 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 Busca el lugar. Pero no lo encuentra. Por eso la apertura para Milner. Tiene a Newcastle como un ejército valiente. Ahí está Luis Díaz. Cedió para Simica. No puede Luis. Impresionante. Van Dijk va. Y va a Liverpool. Otra vez es un pistón que va y viene un motor que quiere el gol. Luis Díaz. La mano de Big Pou. Tiro de esquina para el equipo de Klopp. Y es momento. La rebotada quedó ahí con Mo Salah. Luis Díaz. La mano de Big Pou. Con una tranquilidad asombrosa. En dos tiempos quedándose con esa pelota. Y la segunda consecutiva para Luis Díaz. Esta vez el balón que pica. Para Liverpool en el fondo. El juego para Luis Díaz y la salida que será de inmediato. Aquí va Luis. Freno aplicado para tocar otra vez al medio. Carvalho. Recaptura. Luis Díaz toma la responsabilidad y va. Ahí está el metegol de Barranca. Soltando a un lado y al otro. A ver Firmino. A ver. Tocó Roberto. Va para Luis Díaz. Quedó enganchado por el pie de Trippier. Se viene la amarilla también para la tela. Viene Van Dijk. Soltó a la mitad. Va para Luis Díaz. Gira Luis Díaz. Corre contra la marca de Morphy que está en plena persecución implacable. Va Luis Díaz. Se aisló. O sea. No tiene territorio primero. Después marcó la pelota. Pero sacó justo al pecho de Luis. Le pone el pecho a las balas. Atench Milner cambió. De este lado Luis Díaz. Así se mata la pelota. Engancha Luis. Lo marcaba con lo justo. Ahora Willock. El flamante incorporado que hizo el gol. Por este lado Luis Díaz. Controló como pudo. La marca fue muy buena. De Morphy. Insiste Luis. Tocó Luis. No puede Carvalho. Gana Joelinton. Soltó para Willow. Pica por el otro lado. Chris Wood. Se viene Joelinton. Cabecío Gómez. Moçala. No puede. La pelota remota. Nicuoc no llega. Salta Mo. No puede. Gol de Carvalho. Gol. Para el conjunto de Liverpool. Que de manera agónica. Se lleva estos tres puntos en casa. Ha ganado Liverpool.